¡Suscríbete! Sebenarnya motivasi untuk melestarikan ukulele di Maluku yang sudah menjadi budaya Dan Banda adalah salah satu tempat di mana ukulele itu pertama kali ada Kami tahu sejarah bahwa memang ukulele itu bertumbuh berkembang awal di Indonesia itu dari Banda Dengan institusi Jambon di Rio yuk kita cari donasi ukulele dari masyarakat Khusus seorang Banda, tetap ke Banda bentuk yang namanya Banda Island Ukulele Kau oleh bangsa-bangsa Eropa Betugislah dibawa ke Banda duluan baru Indonesia mengenal ukulele Jadi paling tidak ketemu mau mengangkat lagi ukulele di Banda ini Buat anak-anak semuanya anak-anak yang ada di ukulele yang ada di Banda Ya, saya jauh, saya jauh, saya jauh, saya jauh Bincis, coba sama-sama dengan tekan satu di sini dan nomor dua dan nomor empat Bincis, coba sama sekali lagi? Lagi? Ya, oke Bincis, coba sama-sama Wisata, tujuan wisata yang paling diminati masyarakat dunia se intenta pensar que está viendo la pasulara de banda soñando con gitar se piensa en esta momento, ahora vamos a convertir a la historia de esta época, antes de lo que nos trajamos es a Akubatuar el Banco y estamos proponges que nos la genteように revierta que todo el mundo es también escucha el aluno de la ukulele que nos trajamos a la banda de aquí Esa es la okulera El gran es para los niños de banda, espero que en el futuro se puedan más guiar en la música, En la carrera, especialmente, puede jugar ukulele en esta ciudadana para invitar a visitar a la ciudadana para recrearse en la ciudadana. Mereza puede invitar a visitar a la ciudadana para visitar a la ciudadana. Mereza puede invitar a visitar a la ciudadana para visitar a la ciudadana para visitar a la ciudadana.